44 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ahora sí tenemos todo listo, todo perfecto. Lo tenemos a Omar Belavendia haciendo Spikipia Racing. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola. Buen día, ¿cómo están? Buen día equipo. ¿Todo tranqui? Sí, todo tranqui por acá. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Acá explotan los mensajes al 2914-125833. También mucha gente viéndonos por las páginas, ¿no, Aldi? www.vorterexbahía.com, Twitch, Vorterex-bahía. Vamos, todavía. Bueno, tenemos un programa hoy, ¿no, Omar? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, ahí estaba viendo que ya está Gustavo para charlar un poquito con él lo que fue la última fecha del turismo regional en Pihué. Así que, bueno, tuvimos actividad. No sé por dónde querés empezar. Sí, sí, vamos a saludarlo a Gustavo que recién termina de conectarse con el tema del audio. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. Hola, buen día, muchachos. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Porque tengo un inconveniente, pero quería saber ahora si estoy saliendo bien. Está saliendo increíble. Se escucha perfecto. Buenísimo. Hola, Omar. Hola, Gustavo. Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Me alegro por el programa. Y, bueno, que sigan de esta forma, la verdad que mucha gente los escucha y felicitaciones, primero que nada, a todo esto. Muchas gracias, Gustavo. Creo que esto es el trabajo mancomunado de todos. Es increíble cuántos mensajes estoy recibiendo acá al 2914-258-33. También Aldi a su celular, a las redes sociales. Increíble. Bueno, vamos a dejarlo, Omar, que comenta un poquito lo que fue la última fecha del turismo regional. Es Piqui Pia Racing. Viene con todo. Una preparación increíble. Un día a día, un esfuerzo increíble. Bueno, para ver estos resultados increíbles que también estamos teniendo desde nuestra Piqui Pia Racing. Te dejamos, Omarcito, así charlas con Gustavo y nos vas comentando todo lo que es el deporte motor. Bueno, dale, dale. Gustavo, pasó la fecha de Pihué. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué sensaciones tuviste después de la fecha? No, la verdad que habíamos arrancado bien, tanto el viernes en las pruebas como el sábado. Estábamos a un segundo y pico de estar en el pelotón del medio. Los tiempos eran 1.26 y ahí había alrededor de 12, 14 autos. 1.27, otros 12 autos. De 36 en el principio, o 33, no recuerdo ahora, 33. Y nosotros quedamos a 1.28. Estábamos ahí, la verdad que veníamos bastante bien. Como te decía, había realizado bien. El domingo, la verdad, me desconcentré. No sé si la presión o el hecho de que fue mucha gente a verme. No le quiero echar la culpa a nadie más que a mí. O sea, me equivoqué. En media vuelta me equivoqué tres veces. Largando, después re un cambio. A la baja del tobogán entré pasado, toqué poco el freno y bueno, por ende lo perdí. Ahora lo van a ver en el video, me lo mostramos ayer. Y bueno, esas cosas que pasan en carrera también. La tensión, los nervios y el hecho de querer andar adelante y estar un poco mejor. Después, en el transcurso del día me fui calmando. Bueno, mi señora me habló un poco, que me calmara, que tratara de olvidarme de la serie y que pensara en la final. Que me concentrara en eso, en disfrutar este hermoso deporte. Así que bueno, la verdad que me hicieron bien esas palabras. Fui más tranquilo en la final, largué último en la final. Pude pasar cuatro autos. Después, por cuestiones de despiste, quedé 22, largué número 33. Así que bueno, pudimos sumar algunos puntos para no alejarnos tanto en la tabla. Estábamos 23, quedamos 25. Pero bueno, no fue malo el fin de semana, sino por ahí yo me apuro un poco para tratar de estar en el pelotón del medio. Y me falta, esta es la realidad. Así que bueno, hay que seguir trabajando y mejorando. Tal cual. Pero bueno, lo bueno es la autocrítica. La autocrítica que hacés vos mismo. Eso es muy bueno. Lo he vivido estando con vos en unas pruebas que te autopresionás vos mismo. Pero hoy te encuentras en la mitad de la tabla, Gustavo. Y es una categoría muy competitiva. Hay más de 30 autos. Y estar ahí 24, 25 como estás, no es malo por el primer año. No, no. Está claro. Aparte hay un montón de cosas. Estamos corriendo con gente que tiene un nivel altísimo. Muchos chicos jóvenes. Buenos autos, buenos equipos. Pero, a ver, es mi esencia, es mi forma, es mi manera. Yo siempre voy con perfil bajo, tratando de mejorar. Pero bueno, uno en un momento se sube al auto de carrera y quiere estar adelante. La verdad que cuando va a verme mucha gente, trato de dar lo mejor de mí. Y bueno, este fin de semana había pasado un poco eso y creo que por ahí me equivoqué el camino. Pero bueno, sirve de aprendizaje para la próxima y tratar de estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, como dije yo en el principio de este campeonato, que se ha hecho largo por este tema de la pandemia. Pero bueno, se va a terminar en algún momento, calculo que en diciembre. Y después, bueno, después que termine el campeonato, haremos un análisis bien profundo. Mi señora que me acompaña del día cero en esto. Y bueno, la gente que se ha sumado al equipo, el pie de racing. Y bueno, hacer un balance a ver cómo seguimos, ¿no? Se ha sumado mucha gente, estamos contentos. Uno ha ido aprendiendo, mejorando. Pero bueno, también hay que ver la edad y distintas cosas. Las responsabilidades, el trabajo. Muchas cosas que pasan también, ¿no? Al margen de que es un cable a tierra y a uno le hace bien. Sí, sí. Todo va cambiando. Sí, sí. Qué lindo tener el apoyo de tu señora, de Florencia y de la banda del Miravalle, ¿no? Que este fin de semana estuvieron junto a vos. Sí, la verdad que revolucionaron el autódromo. La pasamos muy bien. Saludo a todos los chicos. A Cacho, a Raúl, a Muriel, a Cristian. A Fede, que se sumó ese día. Espero no olvidarme a nadie. A todo el equipo de ISEPI, competición. A todo su equipo, a todo su mecánico. A la familia ISEPI. Sí, la verdad que pasamos un fin de semana inolvidable. Muchísima gente se arrimó a nuestra carpa. La verdad que un contagio y un folclore terrible con respecto a lo que es el automovilismo y a pasar la vida en familia y con amigos, ¿no? La verdad que eso, en eso fuimos los campeones del fin de semana. Gustavo, después de la prueba que hiciste en el Fórmula, no tuvimos oportunidad de hablar. ¿Qué sensaciones tuviste después de manejar un auto de ese tipo, que es la primera vez que lo hacías? Sí, la verdad que cuando llegamos a La Plata, yo nunca me había subido a un Fórmula, tampoco lo había probado. Y voy a ser totalmente sincero. Si hubiese ido un día de semana y lo hubiese probado, antes de haber hecho todo lo que hicimos, ya nos habíamos comprometido. Y eso quizás, no sé si corría. Porque la verdad que un auto de Fórmula es un auto totalmente de carrera. No digo que el Corsa que corra no lo sea o el Mille, sino que es un auto para correr carrera. Tiene el Copi muy chiquito, donde va el piloto, prácticamente va sentado en el piso. Y distintas cosas que uno no tenía experiencia. Pero bueno, el día sábado ya estaba ahí. Y bueno, salimos a girar. Primero me costó acomodarme las primeras tres tandas. Después, bueno, fui mejorando. La verdad que Mauro Pitetti, que es el campeón de la categoría del año pasado, me pasó su auto. Nos alquilaron ese auto. Un autazo, me entregó un autazo. El auto hacía todo bien. Frenaba, doblaba, aceleraba. Es más, por ende, en el correr del fin de semana, empecé a pasar autos. No porque yo sea tan bueno, sino que el auto era bueno. Esta es la realidad. Entonces lo alcanzaba y lo tenía que pasar. Pero la situación fue espectacular. O sea, sinceramente, algo que no va a quedar en mi retina mucho tiempo. Entrar a 215 y doblar a esa velocidad. La verdad que en algún momento decía, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Pero bueno, la verdad que la pasamos muy lindo. También fueron los chicos, fue mi señora. Ahora, a ver, una anécdota cortita. En el final del viernes, mi señora me dice, no sé si sos buen piloto, pero lo que sí sos valiente. Porque había que ir por el estudio. Así que bueno, una anécdota corta. La pasamos muy bien. Le pude dar 70 vueltas al autódromo. Un autódromo que nunca había corrido. Un auto que nunca había corrido. La sensación de velocidad, de curva, es impresionante. La gente esta de Mauro Pitetti me atendió muy bien. El presidente de la categoría fue muy amable con nosotros. Pasamos un fin de semana muy lindo. Qué lindo, Gustavo, qué lindo. Bueno, y ahora en el MIS que te encuentra ahí, entre los primeros días, Gustavo. Y se viene el estival y ¿cómo lo afrontamos? Bueno, sí, las expectativas, a ver, el invernal te marca una referencia. No es la realidad, porque el piso es diferente, cambia todo. Después estamos séptimo en el campeonato, estamos lejos de ir ganando las dos finales. Podría ponerme en el pelotón de los cinco, porque yo me acomodé en el transcurso del invernal. Pero sí, hemos ido mejorando, pero también soy muy realista. Estamos muy lejos de los autos de punta. De los primeros veinte estamos muy lejos. A ver, nos falta trabajo en transmitirle la potencia al piso. Creo que por ahí yo la experiencia girando ya la tengo. No soy un gran piloto, pero también ha pasado que cuando he ido adelante les ha costado pasarme. Así que tenemos buena expectativa, tanto mía como de Florencia. Y bueno, veremos cuando se asome el piso ya de noche con humedad. Ahí vamos a ver realmente dónde estamos parados. Hay que estar en las semifinales, en los primeros puestos. Si no, después te quedás fuera de cualquiera de las dos finales, la final o la final. Cuando vos estás entre los veinticuatro mejores autos de la noche o entre los doce mejores autos de la noche. Eso te marca el termómetro de lo que puede pasar en el campeonato. Así que tratar de estar tranquilo con la experiencia que uno ya tiene ahí. Y cuando te toca la primera fila y si tenemos el auto, tratar de ir a dejar todo. Está bien, está bien. Y ahora turismo regional todavía no está confirmada, pero creo que la próxima competencia es en Bahía Blanca. Sí, la verdad que no te puedo decir porque han habido algunos comentarios distintos, distintos autódromos se han nombrado. Y la verdad que no me quiero comprometer a decir algo que no lo puedo sostener porque hay algunos temitas que no me quiero meter. Porque después arrancamos con que el sindicato dijo esto o esto otro. Y la verdad que estamos bastante cuidadosos con ello. Está bien, está bien. Bueno, Gustavo, gracias por estos minutos y vamos a estar siguiéndote de cerca en la categoría que estés. Y bueno, apoyándote como lo hace todo el sindicato, como lo hacen todos los afiliados que están pendientes de tus resultados. Las redes siempre nos llenan de mensajes. Cuando subimos, posteamos cómo te fue en las distintas categorías que lo haces. Así que bueno, te deseo lo mejor en lo que viene y hoy seguimos en contacto. Bueno, gracias Omar, gracias. Gracias por estar y gracias por apoyar en el equipo en Columnado y estar en el Deporte Motor. Tu trabajo ha ido mejorando, también lo vamos viendo sábado a sábado. Así que te felicito y ojalá que podamos seguir por este camino trabajando juntos. Gracias Gustavo, muchas gracias. Increíble nota, Gustavo Medina. Gustavo, bueno, acá quiero saludarte con los chicos. Me dice, un saludo a Gustavo, a todo el equipo de Piqui Pia Racing. Verónica dice, vi la vuelta que lo pasó el Auto Negro, me encantó. Aguante el Deporte Motor, María Rosa Ortega, aguante Gustavo. Flor, vamos Petroquímicos. Acá me pone, hola chicos, Petroquímicos, boom. Diego Rodríguez, saludo a Gustavo. Bueno, un montón de mensajes de buena onda y bueno, y todo lo mejor para lo que viene, Gustavo. Hola Javier, hola Aldana, a todo el equipo. Felicitarlos también por el programa. Y sí, la verdad que sí, estamos contentos trabajando, disfrutando de todo esto. Pero bueno, por ahí aprovecho un poco más la charla con vos para ponerme las pilchas, ¿no? Con respecto a mi figura como secretario gremial y compañero de trabajo de todos ustedes. Así que por ahí me gustaría, si está la posibilidad, de charlar cinco minutitos un poco de todo lo que nos está pasando en el día a día y para dónde vamos, ¿no? Bueno, pero por supuesto, Gustavo, estaría genial porque la gente está, hace mucho que no charlamos, más allá de lo que es el deporte motor, como decís vos, tu figura como secretario gremial y bueno, y todo lo que decís vos, que nos cuentes un poquito de toda la actualidad también gremial. Sí, a ver, sabemos que ya hoy estamos en una veda política, no podemos hablar de ese tema. Hay que ser cuidadosos y respetuosos, lo que marca la legislación, pero con respecto a lo que nosotros estamos viviendo o el año y pico que vivimos de pandemia, con una realidad diferente con respecto a nuestros trabajadores, ¿no? Hemos hecho un gran trabajo en equipo desde toda la comisión directiva y todo el cuerpo de delegados y la agrupación a la distancia, pero también desde las plantas tratando de seguirse sumando en el día a día, dado que hoy hay distintas cosas que todos ya sabemos. Bueno, pero tampoco voy a hacer catarsis o un discurso político que no me lleva a ningún lado, quiero hablar un poco de la realidad, ¿no? Del día a día, de la gente que está sin trabajo, de la gente que la verdad que han cerrado más de 500 locales en la ciudad de Bahía Blanca, debe haber alrededor de 7.000, 8.000 personas que perdieron su trabajo, la situación es muy difícil y nosotros hemos podido sostenernos. Gracias a Dios, gracias a una conducción, gracias al trabajo, gracias a ser serios, responsables, a gestionar. Y el hecho de que, por ejemplo, terminamos una parada de planta hace muy poco, de 60 días, que no es poco, con una pandemia en donde se hicieron grandes trabajos de protocolo y no tuvimos contagio, pudimos sacar adelante esa parada de planta en donde todos nuestros compañeros, obviamente hoy deben estar cansados porque hubo días de 12 horas, casi todos, y distintas cosas. Pero la realidad es que, por ahí, el mensaje que quiero enviar es que tenemos trabajo, no tenemos cualquier trabajo, la verdad que los números que nosotros tenemos en nuestro recibo de sueldo son números que hasta por ahí no podemos decir, creo que todos los compañeros van a entender, porque la realidad es que hoy no hay trabajo y uno no va a andar diciendo, no, a mí me va bien, esto, lo que quiero tratar de explicar o decir a mi manera es que cuidemos lo que tenemos, es que cuidemos lo que tenemos, creo que se van a venir tiempos mucho más difíciles, mucho más duros, post pandemia, creo que lo peor todavía no ha llegado, entonces creo que tenemos que estar más unidos que nunca, cuidar nuestros trabajos. Hay gente que por ahí se queja, eh, pero tengo que hacer 12 horas, eh, pero tengo que tomar el turno, o tengo que ir a trabajar el domingo. Hoy eso es una bendición. Hace muchos años atrás, hace muchos, muchos, yo era muy cachorro, yo escuchaba a los grandes y los grandes decían, la dignidad de tener trabajo, no preguntaban cuántos tenían que ganar o cuánto cobraban, tenían la dignidad de tener trabajo. Hoy no solamente se trata de dignidad, se trata de tener un buen salario, darle beneficio a la familia, a nuestros hijos, a nuestras familias cercanas, porque tenemos familias como los padres, los hermanos, eh, algún primo, siempre hay que ayudar, porque en esta pandemia nos ha tocado un poco eso, dado que mucha gente ha perdido su trabajo. Entonces, nosotros que por ahí tenemos la, esta posibilidad de tener buen trabajo, hacer paradas de plantas, hacer actes de emergencia, hacer horas extras, distintas cosas que, que nos tocan en el día a día, cuidemos nuestro trabajo, cuidemos que las empresas no cierren, porque sin empresas no tenemos trabajadores, sin trabajadores no tenemos gremio. Cuando hay que discutir, se discute, cuando hay que pelear, se pelea, y esa es quizá hoy es la última instancia, porque este gremio ha crecido mucho con sus dirigentes, y hoy quizá lleva las cosas más de gestión que desde una lucha como en el año 2009, ¿no? O sea, no es que no la teníamos que hacer, era el momento, pero hoy nos hemos ganado un respeto, y yo pretendo, o el mensaje mío es que la gente entienda de ese respeto, y entienda de lo que dije en algún momento de la charla hoy, de la dignidad de tener trabajo, pero no solamente la dignidad de decir, no, tengo trabajo, ¿y cuánto gano? Hay muchas cosas que eso hoy encierra, todo lo que podemos hacer para nuestras familias, y todo lo que podemos ayudar a los que no son nuestras familias. Somos privilegiados en eso, cuidémoslo, estemos más unidos que nunca, y ojalá Dios siempre tenga esta vara sobre nosotros, y que podamos seguir adelante. Tremendo mensaje, Gustavo, realmente, como siempre, más claro que el agua, acá, bueno, acá, aguante los petroquímicos, un gremio increíble, bueno, acá, bueno, cómo me gustaría laburar en planta, bueno, un montón de mensajes que tengo acá, que si me pongo a leer, nos ponemos a leer Aldi, no terminaríamos más, los chicos, me invitan también, es verdad, está llegando mucho mensaje del 2914-1258-33, le comentamos a la gente que, bueno, quedan 12 programas más o menos para terminar, y nos encantaría poderlos hacer presenciales, hablamos con Leo Giraudo, así que vamos a, como siempre, a cerrar con todo lo que es gremiales, con cada secretaría, así que, bueno, vamos a charlar con Gustavo, con todos los que estamos a cargo de este hermoso programa, y a ver si ya a partir del próximo sábado podemos traer a dirigentes para que vengan a charlar y a compartir con nosotros un rato menos, ¿no, Aldi? Sí, nos encantaría poder traerlo, que la virtualidad por ahí nos da la posibilidad de tener entrevistas, pero no es lo mismo que tener cara a cara. Bueno, ahora está Sandra esperándonos para una charla, es todo muy distinto, esperamos que se pueda traerlos. Muy importante, acá, bueno, montón de mensajes de planta, aguante Gustavo, aguante Piqui Pia Racing, Leguizamón Conducción, mejor gremio, Damián Beck, dice, buen día gente, espero que tenga un excelente fin de semana, excelente trabajo del gremio, Diego Rodríguez, saludo a Gustavo, Marcela, aguante Leguizamón Conducción, oh, Marina Larcón, excelente programa, chicos, a seguir creciendo, lo mejor para ustedes y su equipo, Fierrero Ventancur, aguante, dice, cuando te das una vuelta por el local, me encanta el programa, Javi, Anaí, Carolina, Maidana, vi la vuelta, aguante Gustavo, bueno, montón de mensajes, María Rosa Ortega, aguante el gremio, dice, un gremio, dice, increíble, de los mejores, bueno, Sueños Dorados, buenos días, dice, buen fin de semana para todos, aguante el deporte, todo tipo de deporte es bueno y más cuando lo podemos mostrar. Auli Quiroga, hola chicos, genios, aguante el sindicato, bueno, montón de mensajitos, Rogelio Arreta, buenos días gente, saludos para todos los compañeros, les mando un abrazo enorme a todos y a mi mujer también, saludos a Gustavo, María Godoy, muy buen programa, yo trabajando en el centro y viéndolos, bueno, un montón de gente, afiliados y no afiliados, escuchando este hermoso programa, bueno, y las palabras de Gustavo que realmente llegan al corazón porque uno es obrero y es laborante y él también, más allá de su cargo gremial, es un trabajador, ¿no? Y así lo connota. A ver, como dije, me pasé capaz que de esos cinco minutos y tampoco quiero avasallar el programa, ¿no? O sea, que tienen muchas cosas, es importante, ahora va a hablar Sandra, la Secretaría de Acción Social, en donde es importantísimo su mensaje para la organización del Día del Niño, que es no solamente el Día del Niño, de la familia, de toda la gente que hoy tiene una necesidad de juntarse y tratar de pasar, no sé, una fiesta más que nada, que hace mucho que no tenemos y creo que todos tenemos necesidad. Así que no quiero robar más tiempo del aire, quiero mandar un saludo a toda la gente de Unipar, dado que Walter Estiep y Javier Villarreal y Gustavo Medina hoy somos parte de la plantilla de la empresa de Unipar, dado la gestión que se ha hecho desde que arrancamos ahí siendo UTE, también un saludo a la empresa porque la verdad que nos abrieron la puerta en un momento complicado nuestro, a nuestro secretario general que hizo lo imposible para que todo eso suceda, Julio Leguizamón estuvo a la altura de la circunstancia, la verdad que me ha sorprendido en el momento que tiene que actuar, ahí se marca la diferencia porque es nuestro secretario general y por eso lo respetamos y por eso lo acompañamos, pero bueno, quiero tomarme este minutito para saludar a todos los compañeros de Unipar, decirles que vamos a trabajar en equipo, que nos conocemos desde hace un montón de años, hemos luchado y hemos conquistado un montón de cosas, vamos a discutir un buen convenio, vamos a trabajar en equipo y no vamos a dejar a nadie a pata con respecto a lo que es el compañerismo y el trabajo para los que trabajan y para los que les interesa que este gremio siga creciendo. Así que un abrazo grande y un saludo para todos los trabajadores químicos, pero hoy en especial para los de Unipar que algunos me han mandado mensajes de bienvenida, a mí y a mis compañeros, tanto como Javier y a Walter, así que un abrazo grande. Tremendo mensaje Gustavo, me llega al corazón porque soy parte de esto, agradecidísimo con la institución, agradecidísimo con el trabajo que realizás, que trabajan cada uno de las secretarías. Y bueno, que además acá puedo nombrarte mensajes, pero Mónica Monderay, Raúl Olave, Miguel Fur, Mariano, Cristian Mats, Rogelio, acá me ponen, son unos genios, aguante, Sergio Rodríguez, la mejor radio, el mejor gremio, lo escucho todos los sábados. Bueno, un montón de mensajes, no me quiero extender como dice Gustavo. Bueno, agradecerte estos instantes y bueno, y saber que nosotros estamos siempre unidos y aguante, Leguizamón Conducción. Bueno, a ver, para despedirme, un abrazo grande a mi señora. La verdad que esta pandemia nos ha fortalecido como matrimonio, estoy muy contento por eso. La verdad que hace 29 años que estamos casados, hemos pasado distintas tormentas, tsunamis, hasta el coronavirus. Pero la verdad que nos ha fortalecido, le mando un saludo grande y gracias por acompañarme en el día a día, en todo lo que hago, en mi trabajo, en los proyectos, en la locura. Así que la verdad que es un súper pilar importante, mis hijas han crecido ya, la más grande tiene 29, la que sigue 22. Igual son mis bebés, igual las quiero con toda mi alma. Pero bueno, por distintas cosas, cada uno ocupa su lugar y sus tiempos. Así que mandarle un beso grande y un abrazo grande a ellas, a ellas tres. Y bueno, a toda mi familia, a toda mi familia. No quiero dejar a nadie afuera, no voy a nombrar a nadie porque algunos se ofenden. Yo siempre estoy para la familia. La familia es lo primero, la familia es lo más grande que tenemos. Así que un saludo para toda la familia y que todo esté en vivo. Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Gustavo, gracias por la nota y suerte en lo que se viene. Gracias, muy amable. Saludos. Abrazo enorme, así pasó Gustavo Medina, secretario gremial del Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Parte del equipo de Pique y Pia Raíces con un mensaje increíble para todos. Bueno, cada lluvia del mensaje. Quiero leer antes de ir a la tanda, así ya la tenemos a Sandra Ponce. Juan Carlos Coco, un saludo muy grande al presidente del Centro de Jubilados. Juan Carlos Coco, para todos los afiliados. Ya pronto volveremos a juntarnos en una excelente persona. Juan Pablo Rodríguez, buenos días chicos. Acá estamos trabajando un rato, le mando un abrazo grande. Quiero participar por los premios. Aguante el Sindicato, un trabajo increíble. Pablo con el 587. Bueno, no nos extendemos más. Pasaron nueve minutos de las once de la mañana. Vamos a la tanda, vendemos y ya se viene la secretaria de organización, Sandra Ponce. Dale, ya volvemos. Vamos.